Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la categoría de la Liga Belvillense en cuarta división con este resultado. Sarmiento de Leones y Complejo Deportivo de Justicia se empataron 1 a 1. Matienzo de Montevoy cayó derrotado por la visita de Bel de Belil 3 a 1. Argentino Marco Juárez también cayó derrotado por la visita de San Carlos Nueva Tíger por 3 a 2. Progreso Nueva Tíger cayó derrotado por la visita de Defensores de San Marcos Sud 2 a 1. Talleres de Ballesteros volvió 6 a 1 a San Martín de Marcos Juárez. Y Defensores de la Juventud de Justino Poce, San Martín de Montevoy empataron 1 a 1. La tarde de posición en cuarta división ha quedado de esta manera. El líder es Talleres Ballesteros con 15 unidades, lo siguen Bel de Belil con 13. Complejo Deportivo de Justino Poce 10 con 9 unidades. Están Defensores de la Juventud de Justino Poce y San Martín de Montevoy con 8 unidades. Sarmiento de Leones, Argentino Marco Juárez y San Carlos de Nueva Tíger. Matienzo de Montevoy con 7 unidades. San Martín de Marco Juárez con 6. Defensores de San Marcos Sud 5 y Sierra Progreso de Nueva Tíger sin unidades. Vamos ahora a ver lo que ocurrió en la primera división categoría A de la Liga Belvillense. Con estos resultados, Sarmiento de Leones venció 1 a 0 a Complejo Deportivo de Justino Poce. Matienzo de Montevoy venció 2 a 0 a Bel de Belvil. Argentino Marco Juárez venció 1 a 0 a San Carlos de Nueva Tíger. Progreso de Nueva Tíger cayó rotado por la visita a defensores de San Marcos Sud por 1 a 0. Taller de Ballestero y San Martín de Marco Juárez empataron 3 a 3. Defensor de la Juventud de Justino Poce y San Martín de Montevoy fue empate 2 por 2. Vamos a ver cómo ha quedado la tal posición. El líder Sarmiento de Leones con 14 unidades. Los siguen Argentino Marco Juárez, Matienzo de Montevoy, San Martín de Montevoy y Complejo Deportivo de Justino Poce con 10 unidades. Taller Ballestero con 9, Bel de Belvil 7, San Martín de Marco Juárez y Defensor de San Marcos Sud con 6. Progreso de Natíger 5, Defensor de la Juventud de Justino Poce 3, cerrando San Carlos con 2 unidades. Vamos a la próxima fecha. San Martín de Montevoy estará recibiendo a Sarmiento de Leones. San Martín de Marco Juárez estará recibiendo a Defensor de la Juventud de Justino Poce. Este encuentro también va el día viernes por la noche en Marco Juárez. Sí, sí. Defensor de San Marcos Sud estará recibiendo a Talleres de Ballestero. San Carlos de Natíger estará recibiendo a Progreso de Natíger. El clásico de la localidad de Natíger, San Carlos frente a Progreso. Bel de Belvil estará recibiendo al argentino Marco Juárez, mientras que Complejo Deportivo de Justino Poce estará recibiendo a Matienzo de Montevoy. No están en lo mejor los equipos de Natíger, ¿no, Pared? Sí, están bastante fracos. San Carlos va último y Progreso está ahí nomás, a tres puntos. Están muy abajo, ¿no? Un clásico bastante devaluado. Vamos a tener este fin de semana en Matíger. En Matíger, así que bueno. Sí, le quedamos entonces a la gente, adelantábamos que los partidos que se van a jugar en Marco Juárez los van a jugar el día viernes, porque el domingo hay elecciones de paraintendente. Paraintendente de Marco Juárez. Paraintendente, así que bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!